Ella pensó que lo sabía todo, sin embargo, un día se dio cuenta que no era así. También tenía lecciones que aprender. La maestra Elbester Gordillo Morales un día se dio cuenta que no era lo mismo ser el peón en el tablero del ajedrez, que ser casi la reina. Ese día entendió que el poder embriaga y hay que hacer buenas jugadas para llegar a él. Era el tiempo de la crisis magisterial de principios de 1989. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación estaba más fuerte que nunca y el magisterio era un caos. Carlos Congitut Barrios, el poderoso e indiscutible líder de los maestros, en un arranque había ofrecido su renuncia. Si eso es la solución del conflicto, dijo. Carlos Salinas aceptó el ofrecimiento. El 23 de abril de aquel año, Congitut se enteró. Elba Ester le sucedería en el cargo. La vida cambió y atrás quedó la maestra suplente de 15 años que trabajaba para apoyar en los gastos familiares. Atrás quedó la viuda de 19 años, la mujer que de mañana enseñaba historia, la misma que en la tarde era recepcionista en una oficina y que por la noche se vestía de mesera en un centro nocturno de la Ciudad de México. Luego de transitar por la disidencia de izquierda, la chiapaneca entró en la institucionalidad cuando se convirtió en la mejor alumna de Congitut y participó en los comicios federales de 1979 como candidata a diputada por el PRI. Sus notables habilidades como oradora le acercaron a la cúpula del partido. Luego llegó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y desde allí combatió con dureza a la naciente coordinadora. Hubo un hecho fundamental en su carrera, la respuesta al quinto informe de gobierno de Miguel de la Madrid. Todos los reflectores la enfocaron y dieron a notar su destreza verbal y su don de mando. Fue allí cuando el futuro presidente Salinas y Manuel Camacho Solís se fijaron en ella, no sólo como operadora del magisterio, sino como una profesional de la política. Lo demás es de sobra conocido. Los últimos golpeteos y el destierro de Carlos Congitut, su maestro. La cercanía incondicional con Salinas de Gurtari. Luego la alianza de intereses mutuos con Vicente Fox. El divorcio con Roberto Madrazo, quien la echó del PRI. La venganza posterior en la que, gracias al panal, el tabasqueño se fue al tercer lugar en las elecciones presidenciales, cuando Gordillo se alió con el PAN. De ahí su pública amistad con Felipe Calderón. De esto escribió Ricardo Rafael en Los Socios del Vester. Una fracción de la historia de la profesora, verdadera enseñante de cómo en la política no hay lealtades para siempre, ni los amores son eternos. Pero el odio y la venganza se almacenan y se añejan para cuando llegue el momento. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental. ¡Gracias!